Saludos mi gente Desde mi casa para el mundo Continuamos con más Salsa en Vinilo Este LP que voy a poner a sonar ahora fue grabado en 1978 Se trata de Luis Perico Ortiz cantando Rafael de Jesús El álbum se titula Super Salsa Que lo disfrutes, suscríbete, dale like Comparte en tus redes sociales Vamos para allá Un 10 de noviembre fue y salió Julián del Valle De Puerto Rico con planes, otras tierras conocer Y le dijo a su mujer, de grano te me embeleces En términos de tres meses, verás que voy a volver Ya que no hay pan para comer, ni tierra para sembrar Camino para correr, no hay agua para tomar Y así el tiempo transcurrió, cinco meses ya pasaban No se encontraban más cartas como antes en el buzón Julián del Valle Unido Su tierra que tanto amaba Y a su mujer adoraba Julián desapareció Y no hubo pan para comer Ni tierra para sembrar Camino para correr Y ni agua para tomar Julián desapareció Allá por otra ciudad Solo con ir a buscar Lo que en su tierra no hayó Porque no hubo agua para beber Julián Desapareció Porque no hubo agua para beber Julián Desapareció 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 Porque no hubo agua para beber Julián Desapareció Dejó de labrar su tierra Buscando otra solución Porque no hubo agua para beber Julián Desapareció Desapareció Se cansó de la batata Del punche y del pingo Porque no hubo agua para beber Julián Desapareció Julián, ¿dónde está Julián? Julián desapareció Porque no hubo agua para beber Julián Desapareció Porque no hubo agua para beber Julián Desapareció Desapareció Un 10 de noviembre fue Cuando Julián se marchó Porque no hubo agua para beber Julián Desapareció Y a su mujer adorada ¡Ay, qué bomba le tiró! Porque no hubo agua para beber Julián Desapareció Se llevó todos los ahorros Y a su mujer olvidó Porque no hubo agua para beber Julián Desapareció Julián del Valle Julián del Valle Desapareció Buscando otra solución Pobrecito Julián Desapareció Desapareció De grano que me embeleces En tres meses vuelvo yo Desapareció Cinco meses ya pasaban Mis cupones le envió Desapareció Y así el tiempo transcurría Julián nunca llegó Desapareció ¿Cuándo volverá Julián? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? Desapareció Desapareció Pero algún día Julián volverá Desapareció De sembran frutos En otras tierras Descansó Julián Desapareció Y en su amaquita querida Él descansará Desapareció Desa, 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 desa Desapareció Pobrecito Julián Desapareció Y le llevó el caballo a Teresa Desapareció Se perdió por esos montes Y mis vidas Desapareció 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 Si tú me preguntas te voy a decir por qué. Allí moriré. Morinco a muer en su patria. Allí moriré. Y mi patria es morinque. Allí moriré. Allí moriré. Donde se escuchan los gallos. Allí moriré. A las tres de la mañana el mugido de la vaca y el relinchar del caballo. Allí moriré. Donde se encuentra el bucayón. Allí moriré. Alimento de conejos. Allí moriré. Donde se escuchan de lejos. Allí moriré. El pitirre y ruiseñor que le dan gracias a Dios y a mi pueblo corinqueño. Allí moriré. Y a mi pueblo corinqueño. Allí moriré. Allí moriré. Allí moriré. Allí moriré. Allí moriré. Víde o no a mi pueblo corinqueño. ¡Suscríbete! 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 Ya me despido, camarón a nadar La polenta te va a llevar, a nadar camarón Frente a casa hay una iguera, que la quieren arrancar Porque por ahí va a pasar, una nueva carretera Si supieran que esa iguera, no se la pueden llevar Porque ahí vive un periquito, adoración de mamá Y cada vez que le piden, crele que este perico se para En la iguera, abre un busto que tiene, bajo el ala Y se pone en el pico, la trompeta Periquito, perico de la iguera Donde tú aprendiste a tocar los pecan Periquito, perico de la iguera Donde tú aprendiste a tocar los pecan Periquito, perico de la iguera Donde tú aprendiste a tocar los pecan Periquito, perico de la iguera Donde tú aprendiste a tocar los pecan Donde tú aprendiste a tocar los pecan Periquito, perico de la iguera Donde tú aprendiste a tocar los pecan Periquito, perico de la iguera Donde tú aprendiste a tocar los pecan Periquito, perico de la iguera Donde tú aprendiste a tocar los pecan Donde tú aprendiste a tocar los pecan Periquito, perico de la iguera Donde tú aprendiste a tocar los pecan Periquito, perico de la iguera Donde tú aprendiste a tocar los pecan Periquito, perico de la iguera Donde tú aprendiste a tocar los pecan Periquito, perico de la iguera Periquito, perico de la iguera Donde tú aprendiste a tocar los pecan Periquito, perico de la iguera Donde tú aprendiste a tocar los pecan Donde tú aprendiste a tocar los pecan Donde tú aprendiste a tocar los pecan ¡Gracias! 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 Por eso te quiero cantar, eres la perla del Caribe, eres la reina del palmar, Puerto Rico. Que todo esto se termine, que haya paz con el que vive en nuestra tierra, alabao. Siembra para que coseches en tu tierra entusiasmado, eres muy imprescindible. No te duerma, no te duerma, babalao. Que todo esto se termine, que haya paz con el que vive en nuestra tierra, alabao. ¡Abúsate! Que todo esto se termine, que haya paz con el que vive en nuestra tierra, alabao. Hay que sufrir la injusticia con nuestro hermano, y hay que luchar el futuro del morincano, y alabao, te lo digo yo. Alabao, que todo esto se termine, que haya paz con el que vive en nuestra tierra. Alabao, porque tú sufres, porque tú lloras, si yo te quiero. Mamita linda, si tú sabes bien que me adoras, y alabao, alabao. Alabao, que todo esto se termine, que haya paz con el que vive en nuestra tierra, alabao. Que reine la paz en mi tierra. Luis Esteban se sentó en la mesa, y le dijo a la mesera, por favor. Deme un plato de arroz con habichuela, y en una cazuela, carne y un tostón. La mesera, le pregunto a Esteban, con qué clase de carne quiere el tostón. Yo lo quiero, con la carne frita, y después con calma, me como el arroz. Yo lo quiero, con la carne frita, y después con calma, me como el arroz. ¿Es para qué quiero? El tostón caliente. El tostón caliente. El tostón caliente. El tostón caliente. A lo juro, metí la mano, también los pies, y yo me quedé. A lo juro, metí la mano, también los pies, y yo me quedé. A lo juro, metí la mano, también los pies, y yo me quedé. Cuando prendieron la luz del restaurante, sorpresa yo me di. Era mi comandante. El tostón caliente. A lo juro, metí la mano, también los pies, y yo me quedé. A lo juro, metí la mano, también los pies, y yo me quedé. Canta y no llores Ay, 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 ay Canta y no llores Si tú supieras Maruelo Querer a los dos por la ballena Dos dos por el mediodía Dos dos por la noche Esta vida es un dos dos Salta que quiero El tostón caliente Sale una ola de tostores Y abrazo Salta que quiero El tostón caliente Caliente como el agua ardiente Salta que quiero El tostón caliente Si no te lo comes Te lo digo yo a Vicente A lo que he usado Hay que tener paciencia Con la hija de Don Lide Tu orden está caminando Negrito no te olvide Tu cuerpo rico y quisqueya Sangre indestructible No seas impaciente Hasta los dos Mata Lide 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 Mata Lide 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 Mata Lide Lide Lodo Mata Lide Lide Lodo Mata Lide Lide Lodo Después que me comí El tostón caliente Es sabroso Es sabroso Gracias por ver el video. 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 Gracias.